Comunidad, Policía Municipal y Parroquia del Carmen realizaron en días pasados adecuaciones al parque aledaño al templo. Estas mejoras se realizan dentro del marco de adecuaciones y mantenimiento a diferentes espacios del templo parroquial. A concluir ya la restauración del templo y queríamos seguir entonces con esta otra parte que es el parque para hacer pues como una misma sintonía de remodelación para que todo se vaya embelleciendo. Entonces ya queríamos también hacer un propósito comunitario el parque, ¿cierto? Es decir, la iglesia lo estamos haciendo en una empresa, algo que tenía que hacerlo, pero el parque en toda la comunidad, el intendente niño de cultura y la policía ambiental también pues se vieron motivados a ver la iglesia que se estaba arreglando. Entonces hicimos la propuesta porque no hacíamos comunitariamente entonces la remodelación del parque y así también pues continuamos con este embellecimiento de este sector. Entonces, bueno, una alegría que podamos entre todos mejorar estos espacios. Señalan las autoridades de policía que además del cambio de las fachadas se brindará seguridad adicional al parque y el sector. Esto con el fin de recuperar estos sitios que han sido un poco olvidados, un poco de pronto han sido deteriorados y se han utilizado ahora de otra manera de consumo, de esas sustancias alucinógenas, estas actividades es para poder volver a recuperar estos sitios, estos lugares en que la gente pueda volver a sentarse en ahí, a tener un esparcimiento más tranquilo, poder de pronto hasta tomar un sol, esperar de pronto el inicio de las misas. Queremos de pronto poder volver a recuperar estos sitios. Para el párroco del templo, el embellecimiento del espacio entra a ser parte de un conjunto de obras que ya están en su etapa final. Estamos terminando, fueron tres etapas, lado derecho, frontis y lado izquierdo, que en este momento como da al interior de nuestro convento, no se nota, pero ya vamos terminando entonces ya esa etapa de restauración externa completa. Ya se hicieron los techos y ya estamos programados, Dios mío, para terminar antes de las fiestas, de que empecemos las fiestas el 6 de julio, ya está presupuestado terminar, falta muy poco. Y bueno, para que tengamos la alegría de saber que la fachada de nuestro templo está terminada para las fiestas de la Virgen, está terminada, más no paga. Entonces eso vamos a tener el propósito de estas fiestas y les comento a todos que el propósito de las fiestas este año es terminar de pagar esa deuda que tenemos por la restauración de nuestro templo del Carmen. El templo Nuestra Señora la Virgen del Carmen, además de ser un referente religioso del municipio, es uno de los espacios turísticos más visitados en Sonzono.